Entonces vos tenés que tener en cuenta los trabajadores actuales y los millones y millones de personas que hoy no consiguen un trabajo. Porque nadie toma un empleo en la Argentina con sistemas como este. Yo no digo que haya que sacarlo de un día para el otro todo junto. Tenés que ir viendo a un sistema, por ejemplo el sistema de la construcción en la Argentina, donde hay una cuenta... Un seguro, ¿no? Exactamente, mucho más parecido a un seguro que a tener que pagar la indemnización. Incluso para el trabajador termina siendo mejor. Es un buen sistema que ya funciona en este país, que tenemos que estudiar cómo podemos generalizarlo a otros sectores. No te estoy hablando de traer el sistema de Suecia ni de Dinamarca. De acá, de la industria de la construcción, ya está aprobado. Entonces claramente tenés que ir de la indemnización a un seguro.